Mi nombre es Daniela Niño, hago parte de la selección de voleibol de la universidad, estudio comunicación social, estudio en octavo semestre. Para mí el deporte y el voleibol es compromiso, es retarse a uno mismo y superar los objetivos que uno se traza. Haré parte del grupo de personas que van a encender la llama olímpica el próximo 13 de septiembre y los espero para que celebren esta ceremonia con nosotros en la zona verde de la universidad.